Bienvenidos a la evolución de Miss Siente el poder DJ Galaniz Bienvenidos a Miss Siente, 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 queremos mucho siente ahora ¡Echo lo es! ¡Siente! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Y ahora Tiene mucha pieza, loco Tiene mucha pieza, ahora Arriba Sube, 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 sube Sube, sube 1, 2, 3 Sube, sube, sube Dale, dale, dale Arriba Arriba ¡Gracias!